Como director encargado, para mí es un gran compromiso hoy liderar la entidad más cercana a los colombianos, la entidad que logró llegar con oferta institucional a la población en condición de vulnerabilidad en todo el territorio del país. El gobierno del presidente Duque ha alcanzado resultados históricos en materia de superación de pobreza y promoción de equidad en Colombia. Desde Prosperidad Social, es un honor poder decirle a los colombianos que hemos triplicado la oferta en programas sociales de transferencias monetarias, tenemos una cobertura histórica, se ha hecho más de la mitad de la inversión en transferencias monetarias desde que se crearon estos programas hace más de 20 años en Colombia, tenemos obras de infraestructura social y hábitat en más de 500 municipios del país y tenemos programas de seguridad alimentaria que han logrado una inversión como nunca se ha hecho antes. Este es un gobierno que ha promovido la equidad, este es un gobierno que trabaja por la superación de pobreza y pobreza extrema en Colombia y Prosperidad Social, hoy puedes ir con la frente en alto, que es la entidad más cercana a los colombianos. Una cobertura que alcanza a más de 11 millones de familias, más de 8 millones y medio de beneficiarios de transferencias monetarias que reciben ayuda todos los meses o cada dos meses de acuerdo al programa del cual se benefician y una entidad que trabaja sin descanso para darle presencia al Estado en todos los municipios de Colombia. Seguiremos velando por el cierre de brechas sociales, generando mayor equidad y oportunidades para los colombianos, sobre todo aquellos con mayores privaciones económicas y sociales. Hoy quiero reiterar nuestra lucha contra la superación de la pobreza, una lucha que venimos combatiendo desde el primer instante de trabajo del gobierno del presidente Duque, un trabajo interinstitucional en alianza con el sector privado y donde cada uno de los colabores de prosperidad social busca las herramientas y estrategias más contundentes para impactar positivamente a la población beneficiaria de nuestros programas de transferencias monetarias, de nuestros programas y proyectos de inclusión productiva, de obras de infraestructura social y todas las oportunidades laborales y apoyos que hemos brindado en donaciones a las poblaciones. La equidad es nuestro norte, lo damos todo por la reducción histórica de las cifras de pobreza y pobreza extrema en el país. El gobierno, el presidente Duque, está jugado en promover la equidad para todos los colombianos, igualdad de oportunidades para las personas que más lo necesitan en todo el territorio nacional. Vamos a trabajar, demostrar que es con hechos, con inversiones, con obras y con proyectos que el gobierno, el presidente Duque, consolida la inversión, la transformación social, la revolución social más importante en la historia reciente del país. Más cercana a los colombianos, prosperidad social.